bien amigos un saludo para todos como se encuentran el día de hoy vamos a comenzar listo bien hoy es festivo acá en Colombia pero pues básicamente los mercados pues siguen funcionando entonces vamos a hacer el análisis de la semana para ver que oportunidades hay que se presentan, les voy a compartir aquí la pantalla pantalla número uno compartir, déjenme yo mire una cosa ok creo que así compartir pantalla número uno perfecto, ahí la debe estar probando bien vamos con Libraud aquí tenemos lo que es un posible movimiento bajista de Libraud, obviamente si nosotros trazamos una línea de tendencia nos va a indicar que el precio podría caer pero sin ningún problema tenemos espacio hasta la zona gris para que el precio caiga listo, entonces sí que después de esto podría venir acá y tomar digamos que liquidez para seguir hacia arriba sí, pero por el momento tenemos un movimiento hacia abajo podría ser interesante si venimos acá y observamos tenemos un aumento de volumen muy potente en esta caída teníamos una divergencia el precio sigue subiendo luego empieza a ir hacia abajo o sea que tenemos un movimiento bajista interesante y podríamos esperar a que el precio rebote en esta zona y continúe su movimiento bien, los volúmenes al cista no son potentes de momento entonces podríamos estar esperando una caída del precio aquí tenemos un precio interesante que revisar que es el 84.500 stop loss al final profita cada menos 27 creo que nos da un 3 a 1 84.500 perfecto tenemos un stop loss le podemos poner 25 pips de stop loss y le podemos poner 150 pips de ganancia la relación riesgo beneficio es de 6 a 1 es una buena opción que tenemos para que la tengan ahí en cuenta que es importante venir a revisar esto cuando el precio ya se encuentra cercano a llegar a la orden lo que podemos hacer es colocar una alerta y en esta alerta le colocamos cerca para poner orden ¿y qué hacemos con esto? esto es interesante por la simple razón de que el precio llegue a esa zona sin volumen si nosotros vemos aquí en este marco de tiempo también observamos un fuerte volumen aquí bajista es muy probable que en esta zona el precio pues va a girar en el 200 lo tenemos ahora en el 500 y ver que el precio no suba con más fuerza que esta bajada ¿listo? eso es lo que vamos a revisar Libra ya en el marco de tiempo diario de momento pues no sube a tomar nuevamente fuerza y LibraCat es completamente bajista vamos a ahorrar absolutamente todo y volvemos a iniciar sencillo LibraCat de marca de tiempo diario bajista bajo más bajo tenemos cierres por debajo de los mínimos anteriores o sea que es perfecto trazamos línea de tendencia trazamos Fibonacci trazamos el order block perfecto en la zona del 61.8 el precio está pegando me voy a un marco de tiempo más pequeño de 4 horas en este marco de tiempo el precio no toma liquidez en esta zona o sea que no es posible que baje con mucha fuerza y lo que vamos a hacer es ir a un marco de tiempo de una hora para ver esto un poco más detallado se encuentra en zona o sea que lo marco pero lo tengo que marcar no como zona de liquidez sino como estrategia Fibonacci perfecto es la primera llegada que tiene la zona yo lo que voy a hacer es trazar una línea de contratendencia aparentemente la línea de contratendencia se rompe pero de momento no tengo fuerte movimiento hacia abajo ni en volumen y tampoco tengo divergencia o sea que espero lo más probable es que el precio venga aquí tengo una vela roja lo más probable es que venga aquí al 70.800 nuevamente y tome fuerza para venir un poquito más hacia arriba listo es lo más probable pero ya hay que tener pendiente ahí es Libra de dólar viene retrocediendo movimiento bajista tuvo cierres por debajo lo más probable es que este ya no sea el precio venimos y revisamos este ya no es el Fibonacci trazamos de arriba a abajo pinta bien porque ya se encuentra cercano marco esta zona y tengo un primer order block en este nivel y un segundo order block en este nivel entonces que es lo que vamos a hacer vamos a esperar a que el precio lo más probable es que el precio haga esto abajo arriba abajo arriba tan saque gente y luego continuo su movimiento entonces tengámoslo ahí presente está dentro del sistema Fearless esperar con este bajo más bajo puede venir hasta esta zona y comenzar a bajar listo por el momento me quedo con el order block más grande sí y también puedo trazar este pequeñito aquí como para tenerlo en cuenta también listo entonces ahí estamos ahora si yo trazo un pivot de arriba a abajo en esta zona voy a encontrar una conexión espectacular entre los dos Fibonacci el Fibonacci 6178 de hecho este ya es irrelevante miren la conexión que tenemos aquí Fibonacci si lo trazo de arriba en el 6-1 Fibonacci si lo trazo de aquí en el 7-8 on the block creo que este precio de 1.39 es un nivel muy importante oh me quedo perfecto 1.39 cerrado es muy importante y hay que revisar cuando el precio ya ya de hecho hay personas que toman el trade en el marco de tiempo diario y hacen cosas así y es completamente válido para mí por el momento no mejor espero que el precio llegue ahí con que no empiezo el descenso pero es una zona muy 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 caliente que podría dar una buena oportunidad listo entonces esperemos a que el precio llegue ahí y estamos pendientes del siguiente movimiento es mejor confirmar en el marco de tiempo más pequeño Libra Neoselandés hizo lo mismo en este marco de tiempo aquí hizo un bajo más bajo retroceso arrancó una posición casi 5 a 1 bien interesante que tuvimos la oportunidad de tomar ahí muy muy importante US dollar continúa con su movimiento alcista y miren lo bonito de esto ya este no va ya este no va trazo el pivot de abajo arriba voy a probar con la gichina así lo mejor perfecto expando un poquito reviso verde 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 esta es la roja posiblemente haya aquí algo interesante que revisar organizo esto run 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 corro y bueno ahí tengo lo que se puede venir a esta zona y como les digo siempre si tienen este como último punto de toque tenganlo en cuenta para la siguiente línea de tendencia dolaría una situación muy similar quitar todo y arrancar nuevamente el trabajo sencillo punto A punto B punto C lo más o menos así perfecto tengo patrón M tras el orden blog Andrea se trata del primer orden blog o primer activo mientras usted entienda lo que estoy haciendo es irrelevante listo ahí está se acerca a la zona vamos a ver qué reacción puede tener en este nivel de soporte resistencia que está bien fuerte en el 110 800 110 600 por aquí por aquí está interesante para que creció vuelvo para arriba por la franca una situación muy similar ya viene regresando no fue toma de liquidez entonces al no ser toma de liquidez lo que se hace es trazar el nuevo patrón arriba 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 abajo M posiblemente presionó en esta zona para continuar al cista USCAT una situación muy similar lo más probable en el USCAT bueno según lo que yo he visto de todo esto es que venga a tomar liquidez por debajo de este nivel y continúe su movimiento al cista para que lo tengan ahí en cuenta es muy probable que eso suceda voy a trazar este order block hacia un alto más alto perfecto y ahí está muy 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 tranquilo muy tranquilo a ver si ahí está el precio de hecho creo que aquí vuelve a pasar lo mismo si trazo de aquí para acá ah no no alcanza a conectar pero bueno ahí está este pivo está bueno está bueno ya está en zona entonces lo pongo bien interesante euro dólar ahí está gap maluco puede que haga un retroceso fuerte salía un dólar finalmente quebró hacia abajo entonces ya este no es válido este tampoco es válido y lo único que tengo que hacer es apretar la línea de tendencia bueno en este caso no se deja mucho pero vamos a intentarlo algo más o menos así bien trazamos el blog trazamos el pivo estos no tienen pues mucha mucha cosa que pensarle y esperamos a que el precio llegue ahí no con la toma de liquidez entonces vamos a esperar que el precio llegue a esta zona del 75 800 creo que ahí es perfecto audecat situación similar toma liquidez de este abajo pero de este no pueden ir hasta acá arriba sin problema entonces vamos a ver que nos podemos inventar aquí está bien movimiento bajista cierra por debajo de este a pesar de que toma aquí liquidez lo más probable es que venga entonces hasta esta zona listo entonces voy a trazar un pivo del punto alto al punto bajo alargo bien trazo el order block que es este en este caso conecta muy bien cualquiera de los dos ahí voy miren que si trazo este era casi lo mismo listo entonces tenemos lo de este tamaño ahí está y cuando llegue a esta zona se podría poner interesante por liquidez no voy a tomar una posición en compra sí yo sé aquí está de hecho está casi que regalado alto más alto retroceso alto más alto retroceso a este order block y si quieres tomar entradas aquí en el 92.800 es un muy buen nivel para un retroceso y que el precio comience a subir listo o de JPY no hay nada en el oro movimiento de liquidez miren es muy sencillo toma liquidez acá abajo va hasta la siguiente liquidez toma liquidez acá arriba ahora puede comenzar un descenso a la siguiente liquidez euro yen no pasa nada euro no se lo andes no pasa nada euro UD después de este movimiento lo más probable es que venga hasta acá abajo nuevamente euro cat rompe bajista muy bien todo esto todo esto no le veo mucha claridad a esto podría hacer algo así abajo arriba abajo arriba cierro por debajo de esto y es súper interesante revisar este de acá brazo el fibo del punto alto al punto bajo de momento este no pasa esto no me gusta este es el movimiento antes de la caída ok conecta perfecto y este de acá atrás es una zona relevante pero bueno dejémoslo ahí para mí sigue siendo ese el 61.8 no se le han desdolar pueden ir a buscar esta zona por nada no se le han desdolar vamos a ver si da la explosión o no no se le han desdolar necesito liquidez en esta zona para que caiga y KG necesito liquidez en esta zona para que caiga no es nada más listo finalmente el índice WS30 continúa con su movimiento alcista después de tomar todo esto ya parece que cierra por encima wow ¿qué es eso? dejemos ese nivel como trazado ahí el WSB Cup pelea en la zona de los 3750 y el Bitcoin como les digo podría venir a esta zona superior y de ahí esperamos precios mucho más bajos ¿listo? bueno en el momento entonces quedamos muy pendientes de lo que es LibraUD muy pendientes ya de hecho le tenemos una alerta para que nos avise para poner una orden LibraCat la misma situación vamos a revisar un quiebre más interesante LibraDólar llegando a una zona relevante para ver si quiebra LibraNeozelandés ah bueno esto ya lo dio la entrada y ya fue y el USCAT a ver si aquí en este marco de tiempo hace un cambio de estructura hacia arriba para seguir subiendo EuroDólar aparentemente arranca vamos a ver si continúa con su movimiento alcista muy probablemente toma liquidez arriba y continúe hacia abajo listo no tiene mucha pinta de hacer un poquito arriba y luego hacia abajo listo para que lo tengan ahí en cuenta ya saben compartan este video es muy importante que ustedes sepan que nosotros no captamos dinero que no tenemos nada que ver con ninguna persona aparte ni convenios con absolutamente nadie en ese momento hay sujetos que se están encargando de robar a muchas personas ¿no? y eso pues no me parece porque si están aquí dejar de compartir ahí está han visto las historias de nosotros y toda la vaina y comentan cosas que no son o ponen ponen ¿qué se llama? como unos robots o yo no sé que hacen comentarios y crean cuentas falsas y entonces le dicen a la gente que les hablen y les ofrecen inversiones y cosas así nosotros ni comercializamos bitcoin ni vendemos bitcoin o sea nada saben que lo de nosotros es 100% educativo tampoco captamos dinero no estamos de acuerdo con eso siempre a todos los estudiantes les digo no le reciban dinero a nadie no le entreguen dinero a nadie hagan ustedes mismos que es su propia responsabilidad y que los resultados sean el fruto de su propio trabajo tanto positivos como negativos pero que dependan de usted ¿listo? entonces ayúdenos a reportar todo ese tipo de cosas que suceden nosotros pues hemos eliminado los comentarios de nuestras publicaciones para que eso no suceda al final se tiene que aburrir porque porque que vaya y joda otro listo entonces por ese momento están las publicaciones sin poder poner los comentarios entonces pues ya saben es por eso entonces nos vemos en una próxima ya saben compartan este video para que más personas puedan aprender completamente gratis sobre trading las cosas que nosotros enseñamos y nos vemos entonces el miércoles en Facebook Live a las 9 de la mañana para darle continuidad a este análisis Andrés Uniga con ustedes ya saben que este es el único canal de YouTube ya saben cuál es el único Facebook cuál es el único Instagram para que no se confundan y no se dejen robar hay personas que están muy mal intencionadas un saludito para todos y nos vemos en una próxima chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima